Ahora sí, ha llegado el momento de iniciar este viaje por la información de la República Mexicana. Ya se lo comentaba, fue revelado un audio en el que se da a conocer que el candidato de la coalición PAN-PRD al gobierno de Veracruz, se trata de Miguel Ángel Yúnez Linares, debate con su hijo, platican con su hijo Omar, una compra inmobiliaria en Nueva York por casi 60 millones de dólares. Realmente absurdo, ¿quién dio a conocer las grabaciones? La cadena Univisión dio a conocer una llamada telefónica que involucra al candidato del PAN a la gubernatura de Veracruz, Miguel Ángel Yúnez Linares, y a su hijo Omar Yúnez Márquez en una transacción para comprar una propiedad en Nueva York por entre 55 y 58 millones de dólares. En la grabación telefónica se escucha hablar a padre e hijo sobre opciones inmobiliarias y montos de dinero. A ver, te explico los números súper generales y a ver, ¿cómo lo estoy expresando yo, Carmen? Es la 55 entre Parque y Lexington. Entonces, el precio de venta, tienen dos cartas de ellos ahorita, 55 y 58, ¿no? Obviamente, pues, dirían por la de 58, entonces al menos habría que igualar eso. Y la única diferencia entre la nuestra y la de ellos es que actualmente ese inmueble está rentado. Están rentados dos de mis inmuebles y dos que son los mismos dueños, los usan ellos profesionales. En una entrevista concedida a Univision, Miguel Ángel Yúnez fue cuestionado si había adquirido una propiedad en Nueva York el 21 de diciembre de 2015 por 55 millones de dólares. Absurdo, digo, obviamente no. Es la primera ocasión en mi vida que escucho algo así. Me parece realmente absurdo, me parece tonto y me parece parte de esa guerra sucia que trae Javier Duarte y el PRI en contra mía. En la declaración patrimonial de Miguel Ángel Yúnez correspondiente a 2015, se asegura que tuvo un ingreso anual de un millón 315 mil 412 pesos, que equivalen a poco más de 75 mil dólares. En la misma declara tener solo una propiedad en Miami, Estados Unidos, adquirida en 2001 por casi 383 mil dólares. En la investigación que Univision realizó, encontró que vecinos de un edificio en Manhattan aseguraron que Omar Yúnez posee dos departamentos en esa propiedad. Miguel Ángel Yúnez y su hijo Omar confirmaron que son sus voces las que se pueden escuchar en la grabación. Sin embargo, Yúnez Márquez afirmó que se trataba de una operación inmobiliaria que no involucraba dinero de la familia, sino que era parte de un negocio para otros inversionistas en Estados Unidos, aunque no explicó por qué si era un negocio para terceros, su padre obtendría ganancias de 83 mil dólares por una renta. Para Grupo Imagen Multimedia, informó Rodolfo Hernández. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!